¿Qué pensaste? ¿Tienes miedo? ¿Pero qué? ¿Es algo diferente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando, ok Mira, mira, la otra se agacha, ¿sabes? Hola ¿Cómo estás? ¡Quita de ahí, perra! Jeje ¡Uuuu! 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 ¡Uy! Jejeje, se va por la otra, ¿eh? ¡Aaah! No, ¿qué jodas? ¿En serio? ¡Aaah! ¡Perra! ¿Se viene por mí o qué? No, me deja, ¿eh? Pero aquí no hay entrada, ¿eh? ¡Aaah! Ha venido a trolear esa gente, ¿verdad? Ha venido a trolear esa gente, ¿verdad? ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Mira, yo me voy a gastar este, el... El bot de 15, ¿sabes? O sea, es inicial la partida Hemos entrado, hemos, este... Aparecido los cuatro en el baño, ¿sabes? Creo que me curé el tiempo y todo Me curé el tiempo y todo, ¿sabes? O sea... Para que te veas Para que te veas que yo no me ando, yo no me ando como a más, bro Me curé, ¿sabes? Apenas vino No sé cómo carajos dice, pero me curé Para serles sinceros Mira, y tengo mi habilidad esta Que dentro de 10 segundos Miren, 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 se activa, miren, miren, miren Miren cómo se activa, miren 3, 2, 1 Y... ya Pero esto ¿Pero esto por qué día para que la quiero? Mira, si ni siquiera me puedo curar No es que ni he llegado a curar ni nada WTF Eso debe funcionar bastante bien con otro tipo Este de accesorios Que se yo, linterna ¿Qué más? Linterna, mapita y llave siquiera, creo, ¿no? No, con la llave no sé qué tan bien serviría, ¿eh? Con el botiquín creo que me trae un botiquín chafa, ¿sabes? Simplemente porque sirve, es un botiquín chafa Es decir, un botiquín de los buenos estos que montan bastante, ¿eh? Creo que incluso este Me serviría mucho mejor esta habilidad, ¿no? Pero bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ahí han visto la habilidad en acción, chicos Llevamos 5 motores, ¿sabes? Si los hijos de su madre no han hecho nada Por aquí hay otro cofre, ¿verdad? Venga, vamos a esta ocasión, ven 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 para aquí, ¿o qué? La otra sigue en el suelo, ¿sabes? Está ahí agonizando Hay que curarla, bro Hay que curarla, ¿eh? ¿Qué pasa es que la habían ido a curar ustedes? Oh, shit, y la otra va ahí y cae al costado, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Son 100 meses o qué? No hay que curarla Y va ahí agarra la otra todavía Se suicidó la hija de su madre, ¿sabes? Para eso, para eso me entras a jugar Para eso me entras a jugar, ¿sabes? Para morirse Para eso me entras a jugar esta people, ¿sabes? La trastasisidad y todo, ¿en serio? Lo fantástico Mira, si no acabamos, este, dos motores O tres, no sé cuantos motores faltan No nos vamos aquí, ya no se abre la escotilla, creo No aparece la escotilla, digo La escotilla se abre solamente cuando queda un superviviente, ya está Pero bueno, entonces... O sea Usamos una llave, quizá A lo mejor si buscamos una llave No, pero la está siguiendo el otro, ¿eh? La está siguiendo el otro, ¿eh? La está siguiendo el otro, ¿eh? Hay que aprovechar el bug, ¿sabes? Y... Y ponernos a rusher, ¿no? Hay que ponernos a rusher a la cola del killer Para que... De esa manera Este, por ahí creo, ¿no? Para que de esa manera, este... Podemos activar la escotilla Hasta que lo sigue de ese lado, ¿eh? Muy bien ¿HES? ¡Eso fue cerca, bro! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Hey! Hombre un momento jaiiiii Ok ya está ai quedamos eh Yo sé que pensé que iba a tirar el palet Yo sé que pensé que iba a tirar el palet Igual esta partida aquí fue una caca, chicos Fue un excremento de partida Va, la otra se suicida, la otra se regala La otra va y se queda en la puerta, ¿sabes? Ahí haciendo menos tope No nos dejaba pasar ¿Qué queréis que hiciera, bro? Para que mi compañero se vaya, ¿sabes? Por la escotilla, a ver si la consigue encontrar A ver si no le encuentre a tiempo, ¿no? Y se le abre justamente sus narices, ¿sabes? A ver si le sale la escotilla en su cara, ¿no? Y ojalá que no le encuentren a tiempo A ver A ver, I want to see, I want to see this Ah, lo encontré maliéndose, en serio Ok Ok, chicos, mapita de Springbok El mapita, este... Remodelado, ¿no? Le han hecho una remodelación al mapita, vamos a ver qué tal Alguien herido aquí con este Ah, shit, en serio, bro Pues eso, vamos a ver qué tal, chicos, a ver cómo nos va Es la primera vez que me tocan ese mapita ahí, creo Porque en la beta creo que no lo llegué a jugar como tal Este mapa aquí O creo que vi otro muy distinto, pero no vi ese aquí Igual está genial, ¿eh? Se ve muy tétrico Ah, espérate, sí me llegó a tocar ese mapa, ¿eh? La verdad es que no hay Mira, por aquí hay un totem, lo acabo de ver, ¿eh? Es chiquitito, es chiquitito el... 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 el el... 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 el Viene para aquí, ok, no para esa Sí, sí, viene, sí, viene ¡Oops! Se puso largo ¡Oops! No me gusta esto, hermano Se te acabó el tiempo, esponja Viene detrás de mí, ¿eh? ¿Le pego a quién? ¿Le pego al men que está aquí abajo, no? ¿Por quién se fue? Ah, está por aquí arriba, ¿no? Yo vi un totem por ahí arriba, ¿eh? Vi un totem prendido No sé, no sé de qué era el totem, ¿sabes? Creo que es de esta habilidad, ¿no? Porque de esta habilidad depende muchísimo del totem, ¿eh? De los totem ham Así que vamos a quitarlo una sola vez, right now Espero que no tenga el inmortal activado, ¿eh? Porque mira, está por aquí, ¿ya ves? Lo estoy escuchando, bro ¿Ya ves de qué? Lo vi, lo vi justamente mientras le daba la vuelta a esta zona de aquí, ¿eh? Espero que no venga aquí con... Con su speed, ¿eh? Porque viene como flash, ¿eh? Si lo sabe, utilizamos bien Tierra embrujada, ¿ok? Cagaste en la zona, ¿eh? Nos arriba de un golpe, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta Hay que tener eso en cuenta que nos arriba de un golpe, chicos, ¿eh? Lo arrojaron al otro, muy bien No sé por qué rayos más será, pero habrá que esperar que se acabe tierra embrujada, ¿eh? Miren cómo es el shack ahora, lo han cambiado el shack, ¿sabes? He tirado una ofrenda de que... Hay más posibilidades de que... El... La escotilla salga por aquí, ¿eh? Por si las cosas se ponen horribles y demás Pues por aquí Pues por... Uy, mira, voy por ahí al hijo de sumario, ¿sabes? Cuidado, porque nos puede derribar un golpe A tierra embrujada, uff, ha quedado rotísimo, ¿sabes? Cuando se activa y demás Así que mucho be careful, chicos Ya se le acaba ya Si, yo se lo acabo ya No vino por aquí, eso fue ya Ok Igual me encanta cómo han remodelado este mapa, ¿eh? El mapito de Spring Book Que tampoco me conozco mucho del mapa, ¿no? Como sabrán ustedes, este... Bueno, para la gente que también sea nueva, ¿eh? Que ludo bastante... Generalmente me ven mis subs, ¿no? Pero... Eh... Para la gente que quise ser nueva, ¿no? Y le gusta verme jugar y demás No juego mucho de baile, ¿sabes? Como tal, no juego mucho Eso sí, este... Tengo unas cuantas horitas, ¿no? Jugarlo así tan, este... Tan consecutivo, tan, este... Tan frecuentemente como lo hago con Identity, no Es... Muy poquito lo que juego de baile, ¿ya? Así que, a comparación a otros youtubers Por ahora Soy un poquito más... Eh... inexperto Un poco menos experimentado que ellos, ¿ok? A comparación a otros youtubers Pero... Si yo le meto... Yo le meto este... Punch a ese juego de aquí Es que me vuelvo rotísimo, ¿eh? Ya sé que soy este Rank 1 Killer, ¿sabes? Y no le juego mucho Yo aún así, este... Hago buenas partidas, ¿eh? Hago aún así con todo y eso, ¿eh? Pero, este... Imagínense si le metiera más punch al juego, ¿eh? Si le jugara un poquito más, ¿sabes? Y agarra esa experiencia de los mapas Y me conduciese a los loops y todas las tonterías, ¿no? Porque estaría rotísimo, ¿eh? Sería todo OP aquí en ese juego, ¿eh? Siéntela sincero, se anda por hacer aquí este... Leche descremado con chocolate, ¿no? Pero... Ya cuando le agarras mucha práctica a una cosa, pues obviamente Que la vas a terminar, esto, dominándola, ¿no? No, que no te... Te puedo hacer las ocasiones, bro Viene para aquí, creo, ¿no? ¡Ah! ¡Viene por allá! Cuidado, que le pego a la otra, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No vas a ir a sentirme de eso ahí! Ok, ok, ok ¡Oh! Lo agarraron a otro en el cerebro Estoy herido, ¿eh? Mira, esto de aquí puede voltear toda la partida, ¿eh? Si lo termina atrapando ahí, si lo termina colgando a uno Se va por el otro y lo termina derribando Es más, tengo que ir a levantarlo, ¿eh? Porque se... No parece que el otro tenga muchas ganas de... De venir a levantarlos, ¿eh? Ya menos que tenga... Ok, se puede levantar por sí mismo, cuidado ¡Ah, cierto! El otro tiene la habilidad esa de Bill, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto Se puede levantar cuantas veces quiera Pero no la traigas por aquí, bro ¿Por qué la traes por aquí? No quiero que la traigas por aquí No quiero que la traigas por aquí Ven, vamos, hay que curarlos, ¿eh? Hay que curarnos, ¿eh? Hay que curarnos, pero ya, ¿eh? Pero ya hay dos ya, ¿eh? Vámonos Vamos a mover el culito, amiguitos Quedando en máquinas, ¿eh? Hay que terminar la ferro, ¿sabes cómo se ve? ¿Me habría visto desde ahí, creo? ¿Me habría visto o qué? No me había visto, ¿no? Ok, ok, voy a rescatarlo entonces ¡Ah, lo he ido por el otro! ¿En serio? ¿Sabes? Lo acabamos de curar y lo han vuelto a herir ¿En serio, bro? Te mamaste, master Te mamaste, master Vamos a rescatarlo Cuidado que se viene, ¿eh? Ah, curame, curame, please Thank you very much Ah, lo agarraron el Steve este Espero que no se muera, ¿eh? El otro lado no se puede curar, ¿sabes? Porque tiene la habilidad de este débil Se lo lleva para el Zeta, ¿no, verdad? Digo yo Ah, por aquí no hay Zeta, ¿no? Voy yo, voy yo, voy yo Mochila, mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Ah, sí, pero aquí ya no hay paleta, ¿eh? Bro, ¿te puedes, este... Evitar morir cada rato? Ven, bro, igual no viene por aquí Ven, ven, ven Igual por ahí al fondo hay un montón de zonas, ¿eh? Para que lo puedas lupiar y demás Te vas por ahí al fondo y... Y le haces el bailecito de su vida, ¿eh? Soy una reja Ya no, yo soy una reja Hay que terminar la máquina de abajo, ¿eh? Uy, chucha Casi nos ve, ¿eh? No quiero romper esa zona de ahí, el tipo este, ¿sabes? No quiero romperla, porque si no este... Además, han puesto esa zona de ahí, ¿sabes por qué? Porque de esa manera evitan lo que es el loop infinito No es más, te puedes salir... El loop infinito sí lo podemos hacer, ¿sabes? Porque la zona de allá está abierta La zona de allá Pero aquí está cerrada, ¿ok? En cambio, si esta zona de allá estuviese cerrada Y la acá abierta Entonces ya no se podría hacer el loop infinito Pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede hacer el loop infinito En fin, me encanta cómo se ve todo el mapa, ¿eh? Le han puesto nuevos gráficos y todo, ¿eh? Se ve distinto, ¿sabes? Parece un D-by-lake, pero dos Jeje ¿Sabes? Parece el D-by-lake 2 Yo creo que es más, incluso los... Eso podría considerarse un D-by-lake 2, ¿sabes? Porque, o sea, lo que han hecho es, este... Remodelar muchos mapitas, ¿no? El shack, este... Ponerle las zonas así, paletes Iluminación, este... Objetos, las máquinas también las han cambiado Para que se vean más realistas Dependiendo de cada lado estés a este puesto, ¿no? Así que, a mi parecer, está bastante interesante Está muy, pero muy interesante Mira, no voy a acabar esa máquina, ¿sabes por qué? Porque si no, este luego Se va a poner a campearla Me he visto, me he visto, me he visto Me he visto, me he visto Ah, por aquí también se ha tapado Ah, por aquí también se ha tapado, ¿en serio? No me di cuenta Ah, por aquí también se ha tapado, ¿eh? No fastidies, ¿en serio? No fastidies, bro No fastidies, bro No fastidies Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Tendrá noite, quizá No tiene noite, ¿no? Al parecer Pero por aquí escucho un tótem Un tótem, este, brillante Miriño, ¿ven? ¿De qué es estas son ceras? No entiendo, mira, le llevo para el tótem y todo, ¿sabes? Vine para aquí, ¿ah? Ay, no, ya se murió ya F Je No puedo salvarla ya La puerta está por allá, ¿eh? En fin, el chat es por esa niña, ¿sabes? Esa niña Y que en tu cara Su culumenea Su culumenea En fin Ahí queda esta mazo, ¿eh? Vamos aquí, chicos, ¿sí? Me encanta hacer eso Y, chicos, de buena partida En fin, bueno, empate Tampoco pasa nada, ¿no? Igual, creo que el equipo este Creo que es un Es un killer rango bajo, ¿no? Porque no parece que haya sido killer rangos altos Ah, rango rojo Pues no parecían rangos, este Altos, ¿eh? No le parecía En fin, y, chicos, ¿eh? Ahí está